Hola crack, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío que nos dice obtenga escudos usando consumibles. Muy fácil y rápido. Vamos a ir a gente con la información, todas las ubicaciones y todo lo necesario para completar este desafío. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando con la información, aquí estoy bailando mi bailecito de Marshmallow. Es muy buen baile. De verdad, cómpréselo. Bueno, continuando, manas, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Bueno, tenemos que conseguir escudos, es decir, obtener escudos con consumibles. ¿Qué se refiere con consumibles? Pues debería referirse también a cualquier mini escudo o escudo grande, pero según lo que yo entiendo es que se refiere a cualquier objeto comestible, como por ejemplo las setas, las bananas, los cocos y así. En el caso de los que nos dan escudo serían las setas y también serían los cocos. En mi caso yo recomiendo, chicos, que vayan a este lugar, justamente aquí, en Arbolea Aceitosa. Aunque de todas maneras, ya ustedes van a ver, chicos, que en sus pantallas les muestro todas y cada una de las ubicaciones de setas. El número es el número de setas que hay por ese lugar. Recomiendo ir a lugares con zonas, no directamente a los sitios que tienen nombres, sino a lugares como por ejemplo este donde me encuentro, que es donde hay muchas setas pegadas. Ahorita se las voy a enseñar. O también podrían ir a lugares como estos que les voy a mostrar aquí también, chicos. Aquí tenemos ubicaciones de todo. Estos son los lugares donde se encuentran las cajas de comida, por así llamarlas. Que son las cajitas que si las abrimos puede contener cualquier consumible. Entre ellos, obviamente, las setas, los cocos y así que nos permiten curarnos escudo. Entonces, yo recomiendo, para hacerlo del escudo mucho más fácil, venir a este lugar, como les decía. Primero que nada, aquí, muy cerca de Arbolea Aceitosa o cualquier lugar donde salgan muchas setas. Y básicamente nos acercamos a las setas y nos las ponemos a consumir. Fíjense que cada seta me da 5 de escudo, por lo tanto tendría que consumir un total de 10 para completar este desafío. No se preocupen que realmente las 10 están por aquí muy cerca. Aquí fíjense que ya conseguí un total de 8 y me faltarían 2. Pero no se preocupen que estas 2, si no se encuentran por aquí, que pueden aparecer un poquito más o un poquito menos, se encontrarían por el otro lado. Mira, justamente allá. Creo que se ven a lo lejos. Ustedes lo notaron. Aquí tenemos las otras setas. Nos las comemos y listo. Comemos 2 más. Y desafío 100% completado. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Chicos, ya saben hacerlo con esto o con las cajitas de comida. Código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.